Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy les tengo un episodio buenísimo con una súper invitada. Su nombre es Elia Guardiola, es CEO de Serendipia by Elia, que es su marca personal. Ella se dedica a la humanización de la comunicación de las empresas y marcas. Ella lleva a cabo una comunicación muy cercana aplicando su propia metodología de storytelling para cambiar la forma en la que las empresas se comunican no solamente con sus palabras, sino también con el resto de contenidos que las logran hacer más emocionales y accesibles a sus consumidores y clientes. Ella está especializada en marketing emocional y experiencial, también en storytelling y marketing de contenidos. Ella es docente en varias universidades, da talleres, conferencias, lleva muchos años dedicada al marketing turístico, fue directora de hoteles y responsable de los departamentos de comercialización, marketing y comunicación, híjole, en más de 100 hoteles, imagínate eso. Además, ella se encuentra en varias plataformas de formación online. Quiere decir que tiene cursos en línea de marketing emocional y experiencial, storytelling, transmedia, copywriting. Ella ha sido parte del equipo que han creado el plan de marketing de turismo de España en el 2019 para el Ministerio de Turismo de España. Y en septiembre del 2018 fue nombrada una de las 15 personas más influyentes en marketing digital de habla hispana. Así es, Elia Guardiola está en Reinvéntate Podcast el día de hoy. Disfruta muchísimo este episodio. Elia, bienvenida a Reinvéntate. Estoy feliz de tenerte, feliz de tener la primicia aquí en tu historia, en México. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir que esa es la primera entrevista? Ok, perfecto. Bueno, pues, Elia, bienvenida a Reinvéntate. Estamos ansiosos de conocerte. Cuéntanos quién eres y qué haces hoy en día. Wow, ¿por dónde empiezo? Bueno, en primer lugar, gracias, Esther, porque ha sido maravilloso. Y la gente que no ha visto el primer punto de no grabación, hemos empezado como si nos conociéramos de toda la vida. Y ha sido maravilloso. Bueno, Elia Guardiola yo creo que es una loca apasionada de lo que hago, de lo que hace. Y creo que hay dos palabras que si me tuvieran que definir, son perfectas para ello. Una es pasión y la otra es intensa. Porque todo lo que hago necesito hacerlo con pasión. Si no, como decimos en catalán, cajada de pastorez. No es como, ¿de qué sirve si no lo haces con toda esa vocación? Y esa pasión. Como decimos en México, qué hueva, si no. Total, total. Bueno, yo además que a mí me salen un montón de expresiones latinoamericanas, porque yo doy formación y doy charlas en Latinoamérica. Y de hecho, de las últimas que vi en Latinoamérica fue en México precisamente. Sí, 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 a finales de 2018. Y este año solo viajé una vez a Colombia, a Medellín. Ahora, bueno, no mucho. Bueno, para el caso, bueno, Elia ahora mismo se ha convertido un poco en uno de los referentes, o me he convertido un poco, o me habéis convertido, mejor dicho, un poco en uno de los referentes en marketing emocional y experiencial y en storytelling. Digo que me habéis convertido porque nadie se convierte el mismo en un referente. Y eso es algo que hay que dejar muy claro. Yo no puedo decir que soy humilde, porque si alguien viene y te dice, eres humilde, o sea, soy humilde, corre, huye. Cuando alguien venga y te diga soy humilde, huye. Son los demás que tienen que atribuirte este valor o esta capacidad o esta aptitud. Entonces, yo digo que gracias a vosotros, porque yo no sería quién soy ni lo que soy, si no fuera gracias en gran parte por la comunidad que tengo y por la audiencia que tengo. Dicho esto, pues doy formación en universidades, en escuelas de negocio, en empresas. Doy conferencias a nivel internacional. Tengo mis cursos online. Voy a lanzar unas mentorías llamadas Story Mentoring. Para el 2020 ya está confirmado mi libro de marketing emocional y storytelling. Hago, creo, el copy o los textos de las marcas, sobre todo la parte del storytelling, para darles un poco de esencia, para convertir toda aquella historia en algo que la gente, bueno, que sea digno de compartir y que la gente conozca mejor esas marcas personales o esas marcas empresariales. Eso sería un poco la locura esta que hago a diario. Me encanta, me encanta el tema del storytelling y de escribir con corazón, con algo que te haga picarte, que te haga leerlo, que te haga recibir un mail y no borrarlo antes de abrirlo nada más porque ni el título te llamó, ni te interesó, ni te intrigó, nada. Es una gran ciencia esto de contar historias interesantes y de llegarle a esas fibras del lector, porque luego el lector lo vemos como este fantasma de repente, ¿no? Que no sabemos. De hecho, ser, mira, ahora que has dicho lo de las newsletters, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que, ¿cuántas newsletters recibimos al día? O sea, mogollón, o sea, infinitas. ¿Cuántas abrimos? Normalmente, cero, una, como mucho dos. ¿Y por qué razón la abrimos? Siempre son dos razones las básicas. Una es porque sabemos que eres el remitente, con lo cual sabemos a ciencia cierta que ese contenido va a ser interesante o útil para nosotros. O dos, porque el asunto nos ha persuadido y motivado para querer saber más del contenido de esa newsletter. Y a ver, ¿cuál es? La gente me dice, claro, es que es eso. Cuando la gente me dice, no, güey, es que el marketing emocional para el libre, el marketing no funciona, ni tampoco funciona en el storytelling. ¿Qué coño? Claro que funciona. Es lo más importante. Porque si tú cuentas, obviamente no puedes contar todo en la historia, pero sí persuadir a través de esas historias para que la gente te quiera saber más y a través del marketing emocional. Me fascina. Y Aurín, porque hay muchísima gente interesada por romper la caja laboral y empezar a innovar y emprender y generar un negocio en línea. Y hay mucha gente que escucha Reinvéntate que tienen este gusanito de, ¿será que puedo sacar un curso? ¿Será que puedo compartir mi experiencia en algo? Claro que puedes, pero también hay que entender, hay que darle la vuelta y decir, ¿cómo se lo vas a platicar a alguien para que realmente ese alguien a distancia pueda realmente percibir el contenido, de dónde viene la historia, qué tan importante personal es para ti? Y todo eso se hace con ese arte del marketing persuasivo, emocional. ¿Cómo le llamas a ese? Bueno, en realidad es marketing emocional y experiencial a la vez, yo creo. En este caso yo intento aplicar ambas cosas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la experiencia de usuario, que se ha puesto tan de moda ahora, pero la experiencia de usuario lleva aplicándose siglos, vamos. Pero sí que es verdad que la experiencia de usuario siempre digo que debe ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas. ¿Por qué? Me diréis, claro, la gente dirá, Noelia, no tienes razón, porque las ventas son lo más importante de una marca. ¿El objetivo es vender mucho? No, no. No, pero el fin del marketing es vender. Ahora bien, hay muchos objetivos. Una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario. Sin embargo, una experiencia de usuario positiva sí te garantiza una venta a corto, medio o largo plazo. Con lo cual, todo aquello que tú puedas hacer sentir al usuario, al cliente o al futuro cliente, será el factor diferenciador ante la competencia. La competencia la tenemos a un clic. Entonces, es importante que la gente entienda que el valor emocional de un producto, un servicio, un contenido o lo que sea, no lo determina la marca. Lo determina quien lo percibe o quien lo recibe, que es el usuario o es el cliente. Eso es súper importante entender. Yo puedo hacer un contenido súper bueno para ti, pero a lo mejor no es bueno para tu vecino o no es bueno para alguien que está en el otro lado del mundo o no es bueno para alguien que no se dedique al marketing o no se dedique a un sector determinado. Entonces, yo una de las cosas que siempre sugiero es que todo aquello que hagamos, tengamos en cuenta dos cosas. Uno, los objetivos principales o los objetivos tangibles y los intangibles y sobre todo, ¿a quién va dirigido ese contenido? ¿A quién va dirigido ese producto, ese servicio? Porque no es lo mismo comunicar para una generación millennial, una generación centennial, o una generación X como yo, una generación B y B. Entonces, son necesidades diferentes, comportamientos diferentes, hábitos diferentes, con lo cual es súper importante conocer a nuestro target, hacer un buyer persona. Claro, hay que definir, hay que segmentar ese como avatar súper específico, ¿no? ¿Qué le gusta, qué le preocupa, qué le da miedo, qué hace en su tiempo libre, ¿no? Claro, mira, tú lo has dicho, Esther, me gusta que hayas dicho qué hace en su tiempo libre, porque se ha puesto muy de moda el Big Data, esa recabación de datos tangibles para poder crear estrategias más acordes a un público determinado, y me parece maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Que nos olvidamos del Small Data, que es el que hace vivir una experiencia de usuarios súper gratificante y súper positiva. ¿Cuál es la diferencia? Mira, para los que no sepan qué es el Big Data y el Small Data, yo lo explico y lo resumo rápidamente. El Big Data sería la recabación de datos tangibles para poder crear esa estrategia en función de ese público objetivo. Por ejemplo, ¿cuántos coches tiene? ¿Qué horario laboral hace? ¿Cuántos hijos tiene? No sé, cosas tangibles. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿No? O sea, por todo esto, ¿qué es cuantificable? Ahora bien, nos olvidamos de lo más importante y eso va a ser lo que nos marque la diferencia entre la competencia, y es qué le preocupa, cuáles son sus inquietudes, qué le gusta hacer el fin de semana, todas estas cosas que son más de piel que de pantalla, que son más de piel que de cuantificables, es decir, cosas intangibles. Y eso es el Small Data. Lo que hace es priorizar todos aquellos sentimientos, emociones, esas necesidades no cuantificables del usuario y eso, cuando lo tenemos en nuestras manos, vamos, es que igual que las valoraciones, las reseñas, los comentarios, son el oro digital de esta era en la que vivimos, yo creo que el Small Data está siendo parte de una tendencia que va a ir a la velocidad de la luz. Es que el Small Data es el que te permite sentir que te están hablando a ti, ¿no? Cuando dices, justo eso quiero, justo eso me preocupa, justo eso me da miedo, justo eso he querido superar, o eso, ese producto necesito, porque justo tengo esta situación en mi casa o en mí, lo que sea. Claro, no es solo el cubrir necesidades, sino que vamos un paso más allá, como decía Margo B., los productos cubren necesidades, las experiencias satisfacen deseos, y esto es así. ¿Sabes? Yo tengo uno de mis cursos en línea, se llama Epic Cart, y es un curso para personas que están pasando por una decepción amorosa fuerte. El Small Data que yo utilizo es el Small Data que yo viví. O sea, esos momentos donde nadie me entendía, donde me sentía ansiosa, donde no podía dormir, o eso que hacía, que nadie le decía porque me daba pena, ¿no? Porque era humillante. Y lo cuento ahora, bueno, hago como este storytelling muy intuitivo, porque es contar mi historia, pero algunas personas me dicen, es que estás contando mi historia. O sea, es que justo dijiste lo que hago, es que justo te pasó lo que me pasó. Y eso es lo que me genera crear un lazo empático fuerte con alguien. De hecho, a mí me pasa con mis frases personales, esas frases motivacionales, las motivational quotes que yo publico en mis redes sociales, que de hecho, no lo he dicho públicamente en ninguna entrevista, o sea, que tienes la primicia, a finales de noviembre sale mi libro de quotes, de reflexiones, de frases personales motivacionales. O sea, y todas estas, de hecho yo recibo cada semana gente que me dice, ostras, hoy necesitaba leer esa frase que has puesto, hoy me sentí identificada con aquello que dijiste por una situación que viví hace tiempo o por una situación que estoy viviendo ahora. Entonces, a mí cuando me hablan de éxito, yo tengo otra de las frases que me hablan, cuando me hablan de éxito, para mí la definición de éxito se basa en una frase. ¿Cuántas vidas hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer? Esto para mí es éxito. Las vidas que hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer, eso es el éxito real. Porque el éxito tangible como el dinero, el ser número uno, no importa. Yo puedo estar arriba de todo a nivel profesional, pero mañana viene alguien, me piensa o hace las cosas mucho mejor que yo y me voy de pique. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante también trabajar día a día. Sí, totalmente. Oye, esto es fascinante, me encanta. Porque, bueno, me hace preguntarte esto, que siento que todo el mundo debe estar, pero si yo vendo algo, y hasta ahorita solo me he basado en este Big Data, porque el Big Data nos permite, por ejemplo, hacer nuestras segmentaciones en Facebook, nos permite decir qué rango de edad, si mujeres, si hombres, si quiero que sigan esto, lo que sea. ¿Se empieza a volver Small Data cuando empezamos a segmentar, por ejemplo, qué autores leen o qué revistas, qué ejercicio hacen? ¿Eso es Small Data o sigue siendo Big Data? ¿Sí? No, no. Yo creo que podríamos empezar a considerarlo como Small Data, porque ya no son datos tangibles, es decir, relativamente tangibles. Si tú dices, ¿qué autor le gusta? Claro, si va a ser tangible, porque ya sabes el nombre y apellidos de ese autor, ¿me explico? Pero sí podríamos empezar a considerar que ese Small Data ya es más emocional que cuantificarlo, ¿me explico? El Small Data realmente se basa en las emociones, en lo que sentimos, en aquello que despierta o que estimula nuestro cerebro, en función de, yo qué sé, por ejemplo, el marketing olfativo. El marketing olfativo realmente lo que hace es trabajar con las neurociencias, con el neuromarketing, basado en el Small Data. Es que es una mezcla de todas estas neurociencias, neuromarketing, Small Data, datos intangibles, todo lo que es sensorial, a fin de cuentas. Me encanta. Oye, y si alguien ahorita estuviera pensando, bueno, ok, yo quiero hacer este tipo de marketing que genera empatía y que le da el clavo del dolor de mi avatar o de mi cliente ideal, ¿cómo descubrimos más Small Data? Ese Small Data que digamos que yo a veces le he dado sin querer queriendo, ¿no? Porque, ah, pues nos parecemos y por eso las dos fumamos cuando tenemos insomnio y estamos llorando por un ex, ¿no? Pero entonces, ¿cómo encontrar eso de manera intencional? Siento que a mí me pasó sin querer nada más por contar mi historia y luego me di cuenta que mucha gente pasa por los mismos síntomas o por los mismos comportamientos ansiosos y tal. Bueno, yo creo que somos seres, bueno, yo siempre digo que somos seres más emocionales que racionales, con lo cual, es decir, no se pueden cuantificar las emociones, no se pueden medir medir las emociones, pero sí se pueden medir los estímulos y las reacciones ante una situación concreta que nos genera una emoción determinada. Entonces, eso sí es así y hay herramientas para poder utilizarlo. Pero si hablamos de Small Data, yo creo que antes de hablar de Small Data deberíamos hablar de los Customer Relationship Management, es decir, programas de CRM que están preparados para detectar todo ese comportamiento emocional de las personas. Oh, ok, ok, muy bien. Oye, a ver, o sea, me queda clarísimo que de este tema podemos hablar muchísimo, pero, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a saber tanto de esto y a que te interesara tanto la parte emocional del marketing? Cuando eras chiquita, ¿qué querías estudiar? ¿Cómo estuvo esta? Bueno, cuando yo era pequeñita realmente quería ser veterinaria, fui a auxiliar veterinaria, pero no terminó muy bien la cosa. Entonces, mis padres tenían un hostal, se dedicaban a la hotelería, al turismo y por aquel entonces realmente a mí no me gustaba nada. Hubo un cambio de giro en mi vida, a los 27 años, yo me fui de mi ciudad natal, Girona, ¿vale? Yo soy catalana de pura raza, un pedigrí, aunque llevo 7 años viviendo en Madrid, pero me fui a Menorca a ser ayudante de recepción de un hotel de 500 habitaciones. O sea, muy loco. El caso es que ahí empecé a descubrir, claro, yo tengo 43 años, o sea, que puedes empezar a calcular, son 16 años hace ya. Y por aquel entonces empecé a descubrir que la gente siempre venía a contarme sus historias. Ya de pequeña me lo contaban todos mis amigos que contaban sus historias, verdad, era un poco el baúl de los lamentos de todo el mundo, ¿no? Y el caso es que cuando yo estuve en ese hotel empecé a descubrir que a mí esto del marketing turístico, de que la gente me contara sus historias, de que yo observaba que dentro del hotel vivían muchas historias. Entonces empecé a indagar. Y por aquel entonces no había casi información hace 16 años, ni de marketing emocional, ni de marketing experiencial, nada. Entonces yo empecé, bueno, realmente crecí mucho, muy rápido. En tres años me puse como subdirectora de otro hotel, fui directora de hoteles y cuando yo ya era directora de hoteles empecé a implementar toda la parte de marketing emocional que nadie me había dicho que era marketing emocional, sino que yo de forma totalmente altruista, altruista digo, perdón, de forma totalmente autodidacta empecé a ver marcas, cómo funcionaban, nadie hablaba hace 15 años de marketing emocional, hablaban un poco de branding, más branding emocional, que era un poco diferente, branding y marketing no es del todo lo mismo, ya lo sabemos. Ni ventas y marketing es lo mismo, lógicamente. Entonces yo ahí empecé a, bueno, a probar, a indagar, a impulsionar, a ver cómo actuaban unas marcas y otras, ver qué contenidos publicaban, cómo lo hacían, qué estrategias y empecé a implementarlo sobre todo en la experiencia del usuario, ¿no? El marketing experiencial aplicado a las experiencias del usuario dentro de los hoteles y además en los contenidos porque yo, bueno, pues gestionaba toda la parte del departamento de comercial, el departamento de marketing, el departamento de comunicación e intenté convertir esos contenidos mucho más humanos, mucho más accesibles, mucho más cercanos y eso obtuvo muy grandes resultados y muy buenos y muy positivos. Entonces, yo en 2013 emprendí, que eso podemos hablar lo más adelante si quieres, pero yo, en 2013 yo me fui por amor a Madrid, el amor se terminó, yo me quedé en el futuro, pero, no, yo llevo dos años enamoradísima pérdida de Pablo que lo tengo en el despacho de al lado y nada, y en 2013 yo emprendí. Bueno, para el caso, que luego hablamos del emprendimiento si quieres, pero seguí, seguí aprendiendo, seguí indagando, seguí trabajando en mis no clientes porque por aquel entonces no tenía clientes, pero sí lancé a través de muchas historias al final mi teoría de los cuatro pilares del marketing emocional una vez ya tuve clientes y empecé a aplicar todo ese conocimiento. De hecho, esta teoría de los cuatro pilares del marketing emocional se está estudiando en universidades de Latinoamérica y está en un libro de un amigo, está en mi libro del 2020, etc. El caso es que ahí empecé a especializarme mucho y ya se me empezó a considerar un poco uno de los referentes en marketing emocional y storytelling. De hecho, yo desde este, bueno, desde el 2019 estoy formulando y trabajando en una metodología propia para crear storytelling y lo estoy utilizando en mí sobre mí y lo estoy utilizando para marcas que son clientes míos y está dando resultados espectaculares. Me encanta. Oye, cuando estabas trabajando, cuando eras directora de hoteles y estabas implementando esto y estabas teniendo resultados, ¿tú cómo te sentías en términos de tu rutina y de tu lugar profesional? ¿Estabas satisfecha con tu puesto o de todos modos ya tenías el gusanito de ser tu propia jefa, de salirte de la historia? ¿Cómo fue? Por aquel entonces como me daban bastante carta libre para hacer o implementar ciertas acciones, no, realmente ahí no le echaba al menos. Yo dejé de trabajar en los hoteles porque la última experiencia no fue muy buena, por no decir que me hicieron moving, bueno, fue un pequeño drama que yo viví. ¿Qué es moving? Moving es que abusan de ti, es como el bullying en las escuelas, pero a nivel de trabajo. Entonces, me putearon, vamos, dicho en otras palabras. Claro, entonces, da igual, yo aprendí muchísimo de esta experiencia y me la llevo en la mochila de la vida, pero sí que lo pasé muy mal, muy, muy, muy mal y abandoné la dirección de hoteles porque me afectó muchísimo y fue entonces cuando decidí ir a Madrid y emprender en 2013, esto hace 6 años. Entonces, bueno, pues yo ya trabajaba en marketing emocional, ya estaba trabajando de forma indirecta con otras historias y yo ya la utilizaba para acciones dentro de los hoteles. Entonces, y de los contenidos y de las estrategias dentro del hotel para, no sé, igual 10, 12 años, 13 años que estoy con el marketing emocional y el storytelling. Con otras palabras, pero sí, sí, hace como unos 12, 13 años. Ok, y entonces cuando emprendiste te mudaste a Madrid para emprender, ¿de qué era tu emprendimiento? Marketing digital, realmente yo empecé como community manager creando los contenidos y gestionando las redes sociales de los clientes, pero yo cuando emprendí y yo siempre digo y ya te lo he dicho antes en el back office que emprender es una mierda así de grande y lo digo con la boca súper grande y de hecho lo digo públicamente he escrito artículos y lo he dicho en abierto porque a mí no me puede venir un gurú, un gurucito, un pseudo gurú, gurú, me da igual, llámalo X y decir que emprende, emprende que te da rico, que coño, no, emprendiendo no te haces rico, te da rico seguramente si trabajas muchísimo y si sigues emprendiendo y trabajando en tu proyecto, pero tú no emprendes y ya te haces rico de la noche a la mañana y lo que no quiero es que caigan ellos en el error de creer a esas personas, emprender es bonito, no, inicialmente no, es una mierda, ¿por qué es una mierda? Porque no recibes lo que esperas, porque te ilusionas y no recibes, porque sembras mucho y no recibes, porque vives muchos sueños y se te rompen y ojo, yo he sido emprendedora y sigo siendo emprendedora porque siempre digo que emprender es una mierda hasta que recoges lo que llevas tiempo sembrando y ni se te ocurra dejar de sembrar. Yo cada mañana me desperto con proyectos nuevos en la cabeza que Pablo, mi pareja, ya cuando me ve con la mirada llegar me dice, uy, esta es la mirada de Pablo prepárate porque le voy a contar cualquier otra historia, ¿no? Entonces para mí es importante que los nuevos emprendedores quienes nos estén viendo y escuchando entiendan que yo les motivo, les empujo a que emprendan pero sobre todo que no desistan, que no tiran la toalla, que va a ser en una época dura porque yo estuve tres años, Esther, yo estuve tres años pasándolas muy jodidas. Cuéntanos un poco de eso, a ver, tú dijiste, voy a empezar a hacer esto community management de redes sociales, tu misión, o sea, tu idea era ser freelance o querías tener una agencia que trabajaba solamente contigo. Inicialmente quería ser freelance, lógicamente, y más adelante mi sueño era crear una agencia y claro, mis capacidades a nivel de marketing digital con el presupuesto que yo tenía que era cero, era todo muy de estar por casa. Entonces yo toqué muchas cosas. que nos está escuchando, ubique eso que dijiste, mi presupuesto que era cero, ¿ok? Y a muchas veces es que ¿cómo puedo si tengo cero? A una vez tenemos que empezar de cero o de bajo cero. Y tú eres el diseñador gráfico, eres el community, eres tu comercial, eres tu administrador, lo eres todo. Eres el show y la chacha también. Claro, eres el mil por uno, el que te trae los cafés eres tú, me explico, no tienes una niñera o una mayordoma o una criada que tiene una, yo que sé, un asistente que esté trabajando para ti. No tienes nada, tienes cero. De hecho, yo siempre digo que yo no vivía, yo sobrevivía, sobrevivía con mis ahorros afortunadamente y sobrevivía gracias a un cliente que actualmente aún tengo nueve años después y me mandamos un saludo a ese cliente fiel. Para eso. Y es más, a ese cliente en nueve años yo no le he subido la tarifa. Y le hago de todo pero no le he subido la tarifa. ¿Por qué? Porque creo que le voy a deber toda mi vida el que yo pudiera emprender gracias a ese cliente. Entonces, y además hay una gran amistad, obviamente, después de tantos años, ya la había antes. Bueno, para el caso, me hice una web de estas gratis, me hice las redes sociales con mis pocos conocimientos o nulos conocimientos. Toqué muchísimas puertas, Esther, nadie me las abría o las personas que me las abrían me las cerraban. Entonces, yo estuve tres años así. ¿Cuál era tu estrategia para tocar puertas? ¿Mandabas correos? ¿Ofrecías tus servicios? Mandaba correos. Sobre todo mandaba correos porque por aquel entonces yo no podía llamar directamente y decir, joder, hola, soy Elia Guardiola. El director de marketing porque le tengo las noticias. ¿Tú quién eres? Porque yo por aquel entonces en 2013 yo tampoco era conocida. Era conocida en el mundo del turismo pero no en el mundo del marketing digital. Entonces, ¿me conocían en las redes? Sí, pero me conocían en las redes como parte de ser directora de hoteles, no como marketing emocional ni experiencial, ni mucho menos storytelling y de esto hace nueve años. entonces yo lo que hacía era mandar mails, mandar un pequeño dossier que ahora lo veo y me pongo las manos en la cabeza pero bueno. Siempre pasan eso así de ¿cómo? Pero luego a la semana les mandaba otro correo y después les llamaba ¿no? Y era como buf, me recuerda mucho a cuando la web era web 1.0 y tocar las puertas a la puerta fría ¿no? En los comerciales de toda la vida. Y fue duro, fue duro. Fue muy duro. 2016 yo empecé a crecer. Ya me entraron algunos clientes, me empecé a conocer un poquito y tal. 2017 yo crecí mucho a nivel internacional. Ya empecé a dar charlas. Yo llevo cuatro años solo dando charlas. Tení cuatro, tres años y medio. ¿Cómo se dio ese brinquito? ¿Fue, o sea, pasó sin darte cuenta o fue a raíz de que conociste a alguien o que te atreviste a hacer algo que te daba miedo? ¿Cómo fue? Yo creo que fue todo. Realmente fue una mezcla de todo porque la gente me pregunta ¿y cómo empezó todo? Y te lo juro por mi madre que yo tengo una memoria vamos, súper potente. Tengo muchos defectos pero la memoria la tengo súper potente. Y es en plan me han ocurrido tantísimas cosas en nueve años o sea, bueno, en este caso en siete años que, ostras, es que no me doy cuenta. He dicho antes nueve años. Es lo que decías antes de sembrar un montón de semillas todo es una mierda porque no sabemos qué está pasando bajo la tierra y de repente empiezan a surgir esas plantitas y empiezan a brotar esas semillitas germinadas y de repente de hecho mira, en 2017 yo en 2017 crecí muchísimo ya daba charlas a nivel internacional di mis primeras charlas en 2018 yo viajé a Latinoamérica como siete veces para dar conferencias de países diferentes para dar conferencias también de hecho en una de ellas di conferencia delante de más de tres mil personas en una sola sala y 2019 también está siendo apoteóstico y 2020 ya tengo fechas cerradas. Interrumpo este episodio dos segundos para recordarte que todavía puedes unirte a Reinvéntate Summit 365 Te cuento que Reinvéntate Summit es el evento anual en vivo que surge de este podcast donde 35 speakers invitados regresan a darte sus mejores herramientas tips y estrategias para que tú logres lo mismo de una manera acelerada consume contenido de personas que están logrando lo que tú quieres lograr empápate de esa energía únete a la sensación de ya estar en el camino a lograr tus sueños y de reinventarte intencionalmente continuamente para que siempre estés creciendo Reinvéntate Summit 365 es todo el contenido que puedes consumir en un año y que si lo implementas genuinamente en un año vas a ver tu vida completamente transformada y estamos aquí a dos segundos de cruzar hacia un nuevo año no permitas que este nuevo año sea otro año en el que tratas y tratas de reinventarte pero te das cuenta que tus propósitos de año son los mismos que tenías el año pasado y el año antepasado y que por alguna razón año tras año no los cumples descubre cómo puedes realmente reinventarte qué herramientas qué preguntas qué reflexiones son necesarias para que ahora sí te caiga el 20 que te catapulte hacia ese lugar donde quieres estar en reinventatesummit.com puedes comprar tu pase anual y vas a tener acceso de inmediato escucha tu intuición invierte en ti darte cuenta de lo que es posible para ti El caso es que para los que nos estén viendo y tengan ganas de ser conferencistas de ser speakers en eventos que sepan que yo tenía pánico escénico pero pánico escénico y ahora hablo delante de miles y miles de personas y no solo eso sino que mi primera charla fue un jodido desastre pero Esther cuando te digo un desastre el pasador el clicker no iba yo había trabajado con Windows y era un Mac con lo cual toda la presentación se había descuajeringado se había descolocado toda me quedé en blanco me quedé sin voz la sala era con 80 profesionales que sabían obviamente de qué iba el tema y estaba la sala oscura oscuras con un foco encima mío en plan interrogatorio había puesto los efectos a 3 segundos en lugar de 0.3 para que pasaran rápido con lo cual a 3 segundos los efectos no pasaban con lo cual si yo quería pasar una frase la frase era como de letra en letra de letra en letra fue horroroso claro yo soy súper meticulosa súper exigente y dije en España se utiliza mucho Twitter para los eventos y dije se me habrán me habrán saltado a la yugular en Twitter y cuando fui a ver los tweets todo eran elogios todo eran positivos porque la gente tuvo más en cuenta lo que yo había contado que me he puesto en escena la gente fue muy generosa sinceramente también vieron que era mi primera charla luego en la mesa redonda ya fui más yo más pim pam pero de todas maneras esa charla yo estuve seis meses sin poder verla porque cada vez que daba al plebeio yo sentía vergüenza ajena de todo lo que estaba viendo y no la pude ver durante seis meses te lo juro pero también es verdad que fue la charla de la que más aprendí de la que más aprendí oye cuando nos dices que tenías pánico escénico que tanto dinos la verdad que tanto que hay de pánicos a pánicos pánico escénico para mí era podía estar un día sin dormir podía estar nerviosa durante todo el día antes de subir histérica perdida pero histérica y al subir al escenario temblarme la voz sudarme las manos poder quedarme en blanco o sea y el problema en mi caso yo creo que fueron dos uno que me preparaba en exceso las charlas el día antes y esto yo creo que es un craso error porque tú te puedes preparar muy bien una charla pero luego cuando estás en el escenario no estás en tu casa en tu casa no hay nadie ¿me explico? aunque esté tu marido tu mujer tus hijos un amigo dos amigos mil amigos pero dos o tres amigos a los que estés exponiéndole no importa no son tus amigos son gente la mayoría de veces que desconoces o que conoces poco o algunos sí claro pero es un ecosistema completamente que tienes tú en casa en tu casa es una zona de confort agradable en un evento es una zona de confort desconocida aunque te gusten mucho los eventos y el escenario entonces en mi caso la gente me decía es que la gente me contaba un montón de técnicas de tú piensa que todos están desnudos de verdad es la peor la peor sugerencia que me han hecho en mi vida ah no porque te pones más nervioso imaginando a la gente desnuda porque no todos son 90-60-90 ni ellos no son machos cuerpo en fin a lo que voy es yo empecé no no explícanos más de eso cómo cómo eran los cuerpos estamos en un año infantil pero sí que es verdad que me sugieren o me aconsejaron un montón de cosas intentar encontrar a alguien en el público que esté asintiendo mucho porque te da confianza yo sinceramente intenté hacer caso a esas a esas sugerencias esos consejos y ninguno me fue bien empecé a disfrutar encima del escenario cuando comprendí que yo tenía que ser feliz ahí encima y aportar lo que sabía y no sólo eso sino que mis charlas se han convertido un poco en referente en cuanto a interacción con el público mis charlas no son yo explico y tú me escuchas de hecho a mí no me gusta bueno me gusta cero no me gusta en absoluto ser la protagonista de la charla me gusta que la audiencia que los asistentes sean los protagonistas y sean parte de mi charla por eso yo pregunto un montón los hago interactuar me gusta que me cuenten cosas entonces de esta forma yo soy más feliz porque yo no soy la estrella ni la protagonista de mi charla sino que lo son el público y el público creo que esto lo agradece muchísimo se siente como en casa se siente importante se siente especial y para mí esto es lo más importante porque yo siempre digo que en mis charlas al interactuar con el público ellos aprenden de lo que yo cuento lógicamente es normal porque nosotros somos los que estamos ahí aportando esos conocimientos pero lo que no saben muchos de los públicos a los que yo voy a dar conferencias es que de ellos yo aprendo siempre siempre absolutamente siempre y me encanta me encanta aprender de mi público es una pasada es increíble oye y entonces empezaste a disfrutarlo te diste cuenta que no era al respecto tuyo que era al respecto de aportar y de la audiencia y todo cambió o sea emocionalmente genuinamente dijiste ah porque ya quité el estigma del miedo del pánico de la presión y todo y entender también los miedos porque yo creo que tenemos un concepto distorsionado de lo que son los miedos los miedos no son una barrera es decir los miedos cuando los tememos es la cajada más grande del mundo a los miedos no hay que temerlos hay que respetarlos hay que comprenderlos hay que entenderlos y dejar que vivan en simbiosis con nosotros yo a mis miedos les tengo mucho respeto y me encanta convivir con ellos ahora bien les he dejado un pequeño espacio en mi cerebro para que me sirvan de estado de alerta ¿por qué? porque cuando tú tienes un miedo y lo temes y lo que hace es bloquearte un miedo te bloquea cuando no lo entiendes un miedo cuando no lo sabes justificar cuando a lo desconocido normalmente tenemos miedo a lo desconocido pero cuando ese miedo lo convierces en estado de alerta por ejemplo cuando tienes que tomar una decisión aparece ese miedo entonces sí te puede ayudar y en lugar de ser una barrera es una ayuda es una alerta y eso deberíamos hacer todos convertir esos miedos en lugar de miedos como bloqueo un miedo como estado de vejía un estado de alerta para que nos ayude a tomar mejor nuestras decisiones por ejemplo ¿qué le dirías a alguien de la audiencia que por ejemplo ahorita diga me encanta lo que dices Celia pero no sé cómo aplicarlo a mi miedo porque a mí me da miedo quizá invitar a salir a alguien o a mí me da miedo quizá hacer no sé algo físico y que me vean que tengo pésima condición o ¿sabes? como correr y que me digan que no lo hago la base fundamental se basa en la redundancia se basa en la inteligencia emocional en esa desconfianza con nosotros mismos en esas inseguridades en no conocernos bien te voy a poner un ejemplo por ejemplo cuando a mí me viene alguien y me dices que yo es un ejemplo solo quiero que me quieras mucho y siempre anhelamos que nos quieran mucho y es un error yo no quiero que me quieran mucho yo quiero que me quieran menos pero bien porque no es lo mismo querer mucho que querer bien igual que el ego a mí cuando me dicen no es que el ego es malo el ego es malo que coño el ego no es malo el ego entendido como amor propio o como autoestima es perfecto ahora bien hay que tener en cuenta que debemos conocer dónde está el límite el ego tiene una estrecha línea donde si tú la traspasas se convierte en soberbia en arrogancia en egolatrismo y la otra línea por debajo es amor propio es decir ego entendido como amor propio como sinónimo de amor propio es perfecto y creo que esto nos genera confianza los miedos no dejan de ser una parte de estos estímulos de nuestra inteligencia emocional de cómo gestionamos nuestras emociones y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos cuando realmente esas inseguridades desaparecen esos miedos también desaparecen más que desaparecer mutan se convierten en ese push motivacional en determinadas situaciones y circunstancias eso es lo que les diría sí totalmente y aquí me gustaría agregar una cosa que como que yo empecé a desarrollar con mis propios miedos que era como es que mis propios miedos me petrifican porque interiormente yo no tengo lealtad personal o bueno cuando menos eso identifica yo estoy mala conmigo en el momento en el que me acerco al miedo yo me autorrechazo y en ese disconnect me petrifico lo arruino más pero si yo fuera completamente leal conmigo de decir a pesar de que te ves pésimo a pesar de que lo estás haciendo muy mal yo soy leal a ti pues ahí está ese amor propio ¿no? ese amor propio totalmente de acuerdo con lo que acabas de aportar de hecho creo que en lugar de intentar conocer más a los demás deberíamos invertir más tiempo en conocernos a nosotros mismos y aceptar que somos perfectamente imperfectos yo siempre digo en mi vida que soy humana imperfecta llorona y feliz ¿por qué? porque somos humanos y como tales somos vulnerables y ser vulnerable nos hace humanos y eso es maravilloso ser llorón ser emocional es maravilloso también igual que ser imperfecto ¿para qué? buscar algo perfecto si yo creo que en la imperfección reside la perfección más absoluta y luego feliz nadie puede estar feliz las 24 horas del día a mí cuando me dicen no es que estamos tristes y es malo la tristeza no, la tristeza no es mala la tristeza es buena porque hace que te conozcas más a ti y eso es sumamente importante el enfoque este yo creo que deberíamos cambiar un poco la perspectiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y queriéndonos un poquito mejor y a la vez un poquito más no tanto infinito pero sí un poquito mejor eso es algo me encanta alguien que nos esté escuchando ahorita que diga ok entiendo perfecto que mis miedos al fracaso los tengo que respetar pero de todos modos no me debo petrificar entiendo que hay un tema de autoestima y de creer en mi capacidad de lograr sueños y ok quiero emprender pero sé que me voy a tardar sé que va a ser una mierda sé que voy a sentirme triste y feliz y va a ser una montaña rusa de emociones pero entonces ¿cómo le hago para deberas aventarme si quizá no sé cuánto va a durar la mierda? ¿cuánto va a pasar el periodo de no saber si voy a ir? yo creo que es muy difícil dar una respuesta a esto sinceramente Esther porque nadie tiene el mismo margen de error es decir depende mucho de tus circunstancias personales de tus necesidades de tus habilidades de tus hábitos inclusive de tu actitud sobre todo es que depende de muchísimas cosas creo que esto es creo que es un camino único e intransferible porque realmente mi experiencia la puedo decir públicamente como la he contado millones de veces y la seguiré contando pero mi experiencia lo que yo viví no es lo mismo que ha vivido otra persona ni que vivirá otra persona creo que esto es muy 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 personal yo tardé tres años incluso pasé hambre literal o sea que lo mío fue un poco duro pero bueno alguien habrá tardado cinco años y alguien habrá tardado un año o alguien que habrá tenido muchísima suerte suerte relativa porque al final la suerte también la creamos nosotros y habrá tardado seis meses depende también de qué sector estés de cuántas facilidades hay sectores por ejemplo no voy a entrar en sexismos pero hay sectores que las mujeres los tenemos un poco más complicado yo sigo viajando por todo el mundo dando conferencias donde hay veinte hombres y dos mujeres dando conferencias coño es que ya no es lo mismo me explico y ese empoderar a la mujer y darle esa voz a la mujer creo que es importante también dentro del emprendimiento porque hay millones de mujeres emprendedoras y millones de hombres emprendedores pero es que les animo a todos y muchas mujeres y a colación de lo que estoy diciendo y por eso lo decía también muchas mujeres no se atreven a emprender precisamente porque creen que es un mundo de hombres y en Latinoamérica más todavía y en Estados Unidos más todavía donde los hombres están abarcando el mercado en la mayoría de los sectores y muchas mujeres piensan no, no voy a emprender ¿por qué? porque me van a pisar no voy a llegar o me van a putear coño hay que escuchar la voz de esas mujeres ¿me explico? de todas nosotras sí sí cuéntanos un poco por qué nosotros creamos nuestra suerte porque yo no creo en las casualidades creo en las causalidades creo en que todo ocurre por alguna razón causa-efecto entonces hay una parte de suerte que seguramente es al universo la energía yo creo mucho en estas cosas pero hay que trabajarla o sea que la suerte que pille trabajando y eso le decía creo que Dalí no, que la inspiración te encuentre trabajando o algo así creo que fue no, Dalí no fue Picasso Pablo Picasso dijo que la inspiración o la motivación te encuentren trabajando claro, ¿por qué? es que ¿de qué sirve estar viendo las musarañas y esperar a que venga la motivación? de vez en cuando mirar las musarañas sí que está bien para motivarnos o para inspirarnos pero no cada día eso es como cuando me vienen y me dicen no, es que yo no encuentro trabajo ajá ¿de dónde lo buscas el trabajo? ¿cómo lo buscas? ¿te has movido? no, bueno el sofá de casa jugando a la Playstation y tal venga, hombre de esta manera no, hay que pasar a la acción hay que creer en uno mismo hay que creer sobre todo en lo mismo el problema es que los demás nos ponen en valor pero no nos ponen en real valor hasta que nosotros no creemos en nosotros mismos y esto es una parte muy importante de mentalidad cuando tú crees en ti mismo todo, absolutamente todo a tu alrededor cambia y los demás dirán qué suerte ese crecimiento profesional ese crecimiento personal qué coño no es suerte tú te has currado tu suerte con tu actitud con tus acciones con tu toma de decisiones con tus habilidades con tu trabajar tu desarrollo personal y sobre todo creyendo en ti mismo eso es lo más importante esa es la suerte de la que habla todo el mundo me encanta y lo que decías de la energía o sea yo creo cañón que cuando tú te tratas bien energéticamente le muestras a los demás cómo merece ser tratado en términos románticos en términos de clientes en términos de tus colegas de tu familia la gente empieza a respetar tu trabajo respetar tus límites respetar tu carácter ¿no? porque dicen o sea esta persona si se trata a esa persona así yo no puedo llegar y ser impuntual yo no puedo llegar y yo a eso le llamo también tener carisma y autenticidad cuando uno es auténtico cuando uno es carismático bueno no todo el mundo es carismático pero sí puede ser auténtico incluso cuando no eres carismático pero sí auténtico con todas las consecuencias yo soy muy cabezota yo tuve que trabajar mi impulsividad porque a veces yo hablaba de una forma antes me comunicaba de una forma que parecía que estaba enfadada o que estaba gritando a alguien porque tengo mucho carácter tengo un temperamento muy fuerte y tuve que trabajarlo porque la gente que no me conocía me decían esta tía esta tía que vale al hechicerre o tal y no era así pero también porque yo cuando empecé era el miedo a que me pisaran o el miedo a no ser respetada pero lo que no me estaba dando cuenta era que estaba causando un efecto contrario entonces cuando yo empecé a respetarme vino todo lo demás y esa es la base fundamental cuando tú te respetas los demás te respetan cuando tú te valores los demás te valoran fin de la historia sí y es algo que ni siquiera tenemos que explicar no es algo que sucede simplemente porque la gente lo percibe ¿no? es como totalmente totalmente de hecho creo que esa pasión de la que te hablaba al principio la pasión la intensidad se transmite cuando hablas cuando escribes cuando aportas cualquier tipo de contenido ¿por qué? porque la pasión sea en el formato que sea se transmite a través de las palabras de las imágenes de la voz de las gesticulaciones todo todo absolutamente todo me encanta y ahorita que hablabas de que se transmite por cualquier medio cuéntanos un poco de de qué tiene que ver esta seguridad y esta autenticidad con la habilidad de contar una historia o de aplicar este storytelling vamos depende si vas a contar tu historia o vas a contar la historia de otros yo creo que para contar tu propia historia es importantísimo conocerte bien respetarte bien valorarte bien ¿por qué? porque todo aquello que tú vayas a contar tiene que ser real siempre digo para contar una historia es importantísimo tener en cuenta dos cosas uno qué grado de emocionalidad le vas a poner a esa historia y qué tanto qué tanto grado o qué tanta cantidad de vida personal vas a contar entonces eso es importante también a quien está enfocado el storytelling que vayas a contar de tú sobre mí o de quién soy ¿no? es importante conocernos muy bien es importante respetarnos muy bien y saber qué podemos contar que no totalmente ¿cómo diferenciar? y de esto te lo pregunto yo creo que personal es una consulta personal para Esther porque yo me descoso o sea es como yo no sé no sé contar una historia sin contar todas mis intimidades y hay veces que la gente me dice es que no puedo creer lo que dijiste en el podcast y yo tranquila yo soy igual no te preocupes yo soy igual de hecho no digo yo porque he cerrado la puerta sino mi perro de 40 kilos ha salido en un montón de entrevistas de eventos online pero vamos que en mi casa cuando yo abro las puertas de mi casa virtual también estoy abriéndolas en parte en mi casa mi casa física mi casa personal a mí me pasa cuando grabo episodios sola en el podcast me pasa que empiezo a contar una historia y termino contando partes la verdad bastante personales hasta humillantes de mi vida que incluyen a otras personas y yo bueno mi ojito porque a ver si hombre aquí tendrías que ser un pelín más comedida seguramente mis papás no escuchan mi podcast mi esposo mi esposo no habla español entonces eso es hacer trampa eso es hacer trampa yo creo que de ahí vino mi liberación no yo creo que hay cosas que hay que estar o que controlar un poco pero ya sugerencia personal oye Elia ¿cómo le hacemos para levantar nuestros emprendimientos con storytelling? ¿cómo le hacemos para contar la historia que a nuestro cliente le envuelva de una manera honesta transparente empática ¿cómo utilizarlo? primero de todo yo creo que hay que conocer muy bien a qué público ha dirigido ese storytelling como muchas veces nuestros públicos objetivos son muy heterogéneos en diferentes sectores diferentes hábitos de personas y tal hay que buscar un poco el equilibrio en qué contamos y cómo lo contamos yo siempre digo que vale muy bien una historia tiene un inicio un nudo y un desenlace ¿vale? tiene que haber algún elemento como personajes algún ecosistema o algún ambiente yo lo que sugiero es que no haya muchos elementos ¿por qué? porque cuanto más fácil sea de recordar más fácil sea de explicar a otras personas lo que sí intento yo con mi nueva metodología metodología propia lo que hago es un desordenar un poco ese inicio nudo y desenlace en el inicio yo explico un poco mi trayectoria por ejemplo yo estuve siete años en el registro de la propiedad me pregunto preguntémonos ¿aporta algo de valor a mi público objetivo actualmente decir que yo he trabajado en el registro de la propiedad? no pues no lo pongo ¿resulta inspirador motivador interesante útil para mi posible cliente o para mi cliente o mi target que cuente que yo soy directora de hoteles pues por supuesto que sí porque ahí se generan experiencias marketing turístico etcétera perfecto en el nudo yo estoy contando lo que hago actualmente ¿vale? y el desenlace lo que hago es contar mis retos ¿por qué? porque todo el mundo hace listas de propósitos el 31 de diciembre que si el 1 de enero voy a dejar de fumar que si el 1 de enero voy a ir al gimnasio que si el 1 de enero voy a dejar el azúcar y nadie nadie tiene los cojones de decir o los ovarios de cumplir esa lista de propósitos y todas lo sabemos y todos lo sabemos que no cumplimos prácticamente nada de lo que pone ahí entonces como las listas de propósitos no se cumplen lo que hago yo es escribir retos ¿por qué? porque los retos tienen fecha de caducidad y entonces hay que cumplirlos es más yo en mi en mi blog en mi web eliaguardiola.com tengo sobre mí al final unos retos y esos retos hay que cumplirlos por dos razones uno porque es evidentemente una promesa que me he hecho yo y es un reto para mí y dos porque lo he puesto públicamente con lo cual no puedo defraudar a mi audiencia entonces esta es una de las sugerencias que quiero recomendar y ojo los retos son a corto plazo estoy hablando de retos u objetivos a seis meses como mucho 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 a un año vista y sugerencia personal al año de haber escrito ese storytelling repasarlo ¿por qué? porque de esta forma vamos a añadir cosas y vamos a quitar algunas seguramente vamos a actualizarlas ¿cómo es que el storytelling o aprender a contar una historia te puede servir como herramienta para el liderazgo? ¿cómo? ¿cómo? perdón no te escuché ¿cómo es que el storytelling te puede servir o sea aprender a contar una historia ¿no? te puede servir como herramienta para el liderazgo wow de hecho esto lo escribí en mi blog hace unos días escribí un artículo hablando de ello y creo que hay puntos clave por los cuales la gente lo entiende tendrá enseguida cuando tú como líder porque hay una diferencia que hay que tener clara una cosa es un jefe y la otra cosa es un líder a un jefe tú le acatas las órdenes y fin de la historia a un jefe no le sigues sigues las órdenes y punto pelota quizá le temes ¿qué? quizá le temes pero no le sigues exacto es lo que tengo que decir y además una de las diferencias también es que a él le temes a un líder tú le sigues a un líder un líder se involucra con el proyecto cuando un líder se involucra en el proyecto también se involucra con las personas cuando se involucra con las personas hay una parte de historia que tiene que compartir cuando las utiliza para motivar a su equipo eso se convierte en herramienta súper potente para que ellos ese equipo sean parte de la marca y al final cuando ese equipo se convierte en parte de la marca a través de esas historias motivadoras e inspiradoras que transmite ese líder lo que convierte ese líder a ese equipo de trabajadores es en embajadores de la marca esos trabajadores se convierten en evangelistas de la marca en embajadores en prescriptores de su propia marca y creo que es imprescindible a fecha de hoy de hecho yo creo que una de las de las caras más grandes de las marcas de hoy es que están considerando a sus trabajadores y a sus clientes como números y no como personas entonces esto es igual que lo de las ventas que he dicho al principio para mí es súper importante entender que hay que convertir a un jefe en un líder y eso es muy complicado los jefes siempre serán jefes es muy difícil pero un líder es que yo creo que a un líder le sale innato lo lleva en la sangre y además un líder es empático es inspirador es motivador ayuda es tenaz empuja es considerado un líder entiende los problemas ajenos y lo que hace también es no solo involucrarse a nivel profesional sino a nivel personal sí sí un líder enamora ¿no? sí debería por su carácter su personalidad su su forma de ser sí sí claro Elia cuéntanos ¿cómo la gente puede encontrarte? ¿cuáles son los servicios que ofreces? porque sabemos que haces de todo consultorías conferencias escribes libros no sé si estás tomando clientes nuevos no sé bueno en realidad hay una parte hay diferentes patas en mi negocio una es las conferencias lógicamente en eventos o también conferencias no solo en eventos públicos sino en eventos para empresas estos eventos privados que hacen empresas luego soy docente en universidades en escuelas de negocios y en empresas también con lo cual las empresas me contratan para dar talleres en sus empresas para sus departamentos y sus equipos de trabajo sus equipos humanos tanto de marketing emocional marketing experiencial neuromarketing random content storytelling pero sobre todo marketing emocional storytelling luego y la parte de copywriting lógicamente luego tengo mis tres cursos online uno de marketing emocional experiencial uno de storytelling story doing y uno de copywriting luego hay una parte donde yo tengo clientes lógicamente y les hago los contenidos por ejemplo los copies de las webs los story tellings también gestionamos en la agencia también gestionamos los contenidos en las redes sociales ¿para qué? para humanizarlos lo que hago yo también es humanizar marcas ¿cómo las humanizo? pues con los contenidos en las redes sociales con los contenidos en el blog con los contenidos en la web con los contenidos sobre nosotros o sobre mí todo esto es lo que hacemos y luego hay una parte de consultorías si no quieren lo que hacemos es hacer consultorías les ayudamos a todo ese proceso les explicamos y lo que hacemos es que lo hagan ellos y los supervisamos y finalmente bueno los libros obviamente es otra patita pero bueno hay una parte de mentoría yo tengo un story mentoring que bueno oficialmente se lanzará en finales de noviembre y diciembre y es para marcas personales para CEOs para directores de departamento en fin o directores de de ciertas empresas entonces para desarrollar emocionalmente toda la parte de inteligencia emocional y crear su estrategia de storytelling y de marketing emocional me fascina muy bien y encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber cuéntanos tengo una pregunta para ti ¿por qué tu marca o bueno tú me dirás si estoy equivocada pero por qué tu marca se llama Serendipia Serendipia cuéntanos Serendipia es aquel encuentro fortuito mientras estás buscando otra cosa completamente diferente yo lo puse en 2015 en mi blog Serendipia cuando aquí realmente apenas se conocía la palabra o no se utilizaba apenas y la puse porque es una una palabra que a nivel cacofónico a nivel de sonido me resulta muy con mucha personalidad pero a la vez dulce y elegante porque creo que me identifica mucho yo siempre digo que estamos hechos de historias de momentos y experiencias hechos de Serendipia y creo que todo el mundo es Serendipia de alguien o de algo a partir de entonces todo el mundo conoce mi marca como Serendipia y de hecho mucha gente que han salido anuncios sobre Serendipia han salido palabras sobre Serendipia contenidos sobre Serendipia y es muy divertido porque la gente me manda esos contenidos diciéndome oh wow están utilizando tu palabra no 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 es mi palabra la palabra es universal pero yo no soy dueña de esa palabra pero es divertido porque cuando salió por ejemplo Volkswagen Serendipia creo que era el Golf Serendipia la gente me dijo ala ¿estás trabajando para Volkswagen? yo no 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 entonces bueno de hecho es uno de mis tantísimos tatuajes que llevo dibujados en mi cuerpo así que es mi marca personal ándale cuéntanos algo algo más personal ¿cuántos tatuajes tienes? como 50 60 no sé perdí la cuenta ya sí aquí tengo el de Serendipia pero vamos todos estos esto es un diente de león tengo aquí un montón de hojas y estas mismas hojas caen en toda la espalda barriga tengo dos más bueno aquí está Serendipia aquí está Petricor que Petricor es el olor a tierra húmeda cuando caen las primeras lluvias ese aroma luego en mis gemelos tengo dos palabras uno resiliencia por todo lo que lo que he vivido y Komorebi Komorebi en japonés significa la luz que pasa a través de las hojas de los árboles y luego bueno tengo un montón más pero vamos tengo aquí Meraki que Meraki es hacer las cosas con amor y pasión poniendo todo el alma en ello en griego así que bueno podríamos hablar de mis tatuajes largo y tendido porque tengo muchísimos tengo hasta una medusa en el pie bueno soy la niña de los tatuajes y es muy divertido dar charlas en latinoamérica porque yo voy con mi vestidito mis tacones mis zapatitos es súper elegante y luego toda llena de tatuajes el contraste es brutal y ahí en latinoamérica todavía no no se ve mucho ese que una mujer esté tan tatuada sí sí definitivamente es llamativo cuanto menos fíjate que hay una una persona que ha estado aquí en el en el podcast se llama Frick Martínez y él tiene tatuajes tiene muchos tatuajes pero justo tiene los tatuajes de sus emprendimientos de sus historias ¿no? tiene los nombres de sus hijos pero escritos como ellos mismos lo escribieron y entonces eso lo tatúa o sea todos los tatuajes con muchas historias padres y en otro es mi storytelling es que mis tatuajes son parte de mi storytelling claro sí totalmente me identifican y me representan y las hojas de otoño porque para mí es la mejor estación del año del mundo aparte que yo nací en otoño pero vamos debo tener como 50 hojas o 40 hojas más los otros tatuajes en toda toda la espalda está llena de hojas ¡guau! está increíble está fascinante me encanta me encanta Elia cuéntanos dónde te encuentra la gente evidentemente en tu sitio web y en tus redes sociales pero dínoslas por si hay algún despistado manejando va a ser muy rápido esto eliaguardiola.com y en todas las redes habidas y por haber es dot arroba perdón eliaguardiola es eliaguardiola en todos los lados en pinterest en twitter en linkedin en facebook en instagram vamos en todo ¿qué tanto usas pinterest by the way? pues cada vez un poco más porque lo busco como busco lo utilizo como buscador y yo tenía una tienda online llamada serendelia que la tenemos en stand by ahora porque no me da la vida para todo el día tiene 24 horas y hay solo tres soluciones o los días son de 40 y cuando sean de 40 van a necesitar de 50 o duermo más rápido o me clono y el mundo no está preparado para que yo me clone pero dicho esto pinterest me gusta como fuente de inspiración para mí yo hago una de las cosas que hago para relajarme que yo soy hiperactiva y pocas cosas me relajan mis frases personales las escribo con handwriting o hand lettering y de hecho te voy a mostrar una en primicia aquí te voy a mostrar algunas te voy a mostrar algunas que tengo a ver si tengo alguna por aquí pero pero sí yo hago algunas cositas como estas no sé tengo varias tengo muchísimas muchísimas mis frases y las escribo en libritas algunas más artísticas que otras entonces la utilizo porque porque me inspira mucho ver algunas cosas en 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 pinterest y luego para buscar imágenes por ejemplo para inspirarme también porque pinterest tiene buscador interno propio y eso facilita el que no tenga que ir a google y buscar imágenes y luego para los para los e-commerce es genial porque tú puedes utilizar pinterest como escaparate poner tus fichas de producto en pinterest y enlazar tu ficha de producto a tu e-commerce a tu tienda online entonces es súper potente de hecho yo tenía un montón de visitas gracias a pinterest y lo voy a retomar para utilizarlo para todos los contenidos que tengo que también es maravilloso pinterest lo que pasa es que en España no se utiliza mucho y es una pena en Estados Unidos se utiliza muchísimo sí sí yo lo uso mucho para para digo yo también soy diseñadora entonces para buscar inspiración de color busco de color cositas así o para temas de handmade o para temas de recolaje o para temas de recetas de cocina o para un montón de cosas un montón de incohercias para mapas de deseos yo tengo un taller de vision board o de mapas de deseos les digo olvídate de buscar en revistas viejas busca en pinterest total 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 me encanta Elia gracias por tu tiempo por tu transparencia por haber grabado un episodio tan rico conmigo de verdad te mando un besote hasta Madrid estamos felices de que hayas dicho que sí un placer este ha sido un gustazo se me ha hecho súper corto a pesar de que llevamos el tiempo que llevamos pero vamos yo encantada de volver a hablar contigo para tu audiencia con lo que necesites ya sabes dónde encontrarme y a los que nos escuchan vamos va a ser un placer solucionarles las dudas que tengan porque hemos hablado de un montón de cosas y seguro que les van a aparecer muchas dudas muchas preguntas inquietudes así que me pueden escribir por donde sea que yo responda absolutamente siempre a todo el mundo me encanta eso gracias un placer Esther gracias muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a que te unas a relevante espiritual si disfrutas de estos episodios y quieres realmente llegar más profundo darte esas respuestas a esas preguntas que quizá te da pena hacer si realmente tienes inquietudes pero que no le compartes a nadie relevante espiritual es para ti porque relevante espiritual es un lugar donde solamente están los miembros donde no hay preguntas tontas y donde no hay juicio al revés es un lugar donde aprendemos a conectar con nuestra espiritualidad sin importar la religión ok entonces si esto te late si quieres hacer preguntas al respecto de simplemente cosas que te confunden frustraciones que tienes heridas del pasado temas que simplemente no has logrado sacar de tu sistema en relevante espiritual vas a tener el espacio seguro y vas a tener todo el contenido que te puede ayudar a darle esas respuestas que no han tenido esas preguntas además es el grupo donde vas a lograr hacerme preguntas a mí directamente y donde me vas a permitir conocerte un poquito más íntimamente para poder ayudarte de manera puntual y bueno pues me va a encantar conocerte y tenerte dentro de esta comunidad además recuerda que es mensual entonces tú puedes entrar cuando quieras y salir cuando quieras el compromiso mayor es de 30 días así que me encantará que formes parte y además serás parte del soporte de Reinvéntate Podcast porque Reinvéntate Podcast solamente tiene un sponsor y es relevante espiritual te mando un beso gigante y nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos 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 en el próximo episodio